Centro de Hematología y Oncología del Sur, dirigido por el Dr. Nelson Matos Fernández, subespecialista certificado por el American Board of Internal Medicine en Hematología y Oncología Médica. Nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de cáncer y enfermedades de la sangre. Ofrecemos servicios de infusión de medicamentos para el manejo de condiciones hematológicas y reumatológicas, osteoporosis, además seguimiento a pacientes con trasplante de médula ósea. Evaluación preparatoria para cirugías sin transfusión, 787-845-0805.